Música Etapa 4 de la Titan Desert Hoy nos esperan 95 kilómetros muy duros Con arena, mucha arena Esto hoy va a ser un poco complicado Muy complicado, pero tengo a mi equipo Tengo a mi gran equipo que ha venido aquí Para ayudarme, para que lleguemos al objetivo Como os tengo a vosotros En España y en todas las partes del mundo Para que nos ayudéis a que nuestro Todo por Nacho llegue a su objetivo De pagar ese millón y medio de euros al hospital Del Vallebrón, nos vemos luego Un besito ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!